Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Valorant y hoy estaremos hablando acerca de Valorant Error Van 9003 en Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! El error Van 9003 es un error ampliamente reportado en Valorant este error no permite que el juego se inicie, lo cual es muy molesto para los jugadores que solo quieren disfrutar del juego si te enfrentas a un error Van 9003 en Valorant entonces estás en el lugar correcto aquí voy a darte las correcciones para este error así que simplemente sigue con nosotros y podrás resolverlo entonces una vez acá queremos saber que es el error Van 9003 y pues déjame decirte que aquí te voy a explicar que es ese error primero, este error generalmente ocurre cuando el arranque seguro no está afilitado en su dispositivo el error completo es Van 9003 seguido de esta compilación de vanguard no cumple con la configuración actual del sistema o Van 9003 junto con no se cumple el requisito de arranque seguro de falla de certificación inicial entonces ¿cómo podemos solucionar este error? pues de la siguiente manera, lo que vamos a hacer es tratar, la primera opción es tratar de ejecutar el juego en modo compatibilidad para hacer esto vas a irte aquí a Valorant, lo vas a seleccionar y le vas a dar clic derecho acá vas a abrir propiedades y te vas a ir al apartado de compatibilidad aquí vas a irte donde dice modo compatibilidad le vas a dar acá y aquí vas a seleccionar el modo compatibilidad para abrir el Valorant ok, otra opción que tenemos que hacer es lo siguiente si esto no se lo soluciona, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es irnos hacia atrás y vamos a actualizar nuestro Windows vamos a ir acá a configuración y vamos acá a actualizar nuestro Windows, ya que esto también puede ser un problema entonces, esta sería la manera de solucionar el apartado de por qué en Valorant no sale lo que sería el error BAN 9003 ya que esto es un modo de arranque de lo cual no nos deja entrar en el juego y para ello tenemos las dos opciones que te acabo de dar uno, jugarlo en modo compatibilidad o dos, actualizar tu Windows si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós